Hay que festejarlo así, ¿no es verdad? Hay que hacer ese trabajo extraordinario que ha hecho Mario Alberto, Ico, los dirigentes de Ciudad Satélite, de Buenafé, de Pentahuasú y esa recolección de manos bondadosas que juntan regalos para hacer felices a los niños. No nos olvidemos que los reyes pues es una traición cristiana, ¿no? Los reyes magos trajeron regalos a ese niño, al divino niño y ese niño que después se hizo el hombre más grande que cambió el mundo, el revolucionario de verdad y si algo hay que hacer es tratar de hacer algo por lo menos parecido por lo menos seguir esa fe, esa doctrina social y poder compartir con los niños poder compartir con la familia como él siempre hizo sin odio, sin rencores, sin envidia a los que trabajan pero sobre todo con solidaridad, con amor al prójimo y pensando en los que menos pueden eso es lo importante, por eso hemos estado en estos barrios que es la mejor manera de celebrar con todos estos niños además decirles también a nuestros vecinos y a nuestros amigos que vamos a traer obras, que vamos a traer progreso que vamos a hacer la carretera asfaltada desde acá, desde la carretera hasta Clara Chuchío como estamos haciendo y como obvio, ustedes han visto que hemos inaugurado la primera fase que va a Colpacaranda y a otros lugares pero que bueno, ahorita no vale hablar de obras si no vale la pena este cariño inmenso que ustedes han visto no tenía idea de que aquí en Ciudad Satélite tenga yo tanto, tanto, tanto afecto ¿Aproximadamente cuántos son los regalos que se han entregado en este sector? no, no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo, ¿cómo se llama? pero de todas maneras, creo que son aproximadamente algo así como dos mil y hay algo que también ahora me he comprometido, ya lo escucharon ustedes si se portan bien los chicos, ya les dije al año van a tener que hacer regalos más bonitos pero ellos van a hacer caso a sus padres, ¿no es verdad? y van a estudiar para que haya regalos más lindos para que sean los reyes magos que a través de obras y de manos buenas puedan entregar estos regalos a estos niños que también son divinos, que son nuestra esperanza de todos los bolivianos